Esto está repleto de gente, prácticamente no se puede caminar en los andenes y ustedes van a ver ahora que el andén está totalmente vacío. Yo me puedo desplazar de un lado a otro sin necesidad de cruzarme absolutamente con nadie porque los subtes desde las 5 de la mañana están totalmente parados. La adhesión es total de las 6 líneas del subte y el pre-metro. Las boleterías están cerradas con carteles, las formaciones paradas. Podemos subir, de hecho, a cada uno de los andenes y a cada una de las formaciones porque, insisto, con este dato. En general, a esta hora, la postal es totalmente diferente a la que estamos viendo ahora. Vamos a subir a una formación para que ustedes puedan ver que están paradas. Esto ocurre, insistimos con el dato, en las 6 líneas del subte y el pre-metro. Hasta ayer se dudaba de la adhesión del subte. Ustedes saben porque hay dos gremios que trabajan en este lugar, los metrodelegados y la UTA. Sin embargo, la adhesión, insistimos, desde las 5 de la mañana es total. Lo mismo ocurre en las paradas de colectivo. Podemos salir de un lado a otro.